Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el Club de la Mente, como podrán darse cuenta. Un episodio más, un poco más tarde de lo normal. La causa, como pueden ver, estamos en el estudio. Aquí solo venimos una vez por semana. Aquí tenemos varios sets de grabación. Y voy a hablarles de aprender a decir que no para ser más productivos y ganar más. Aprender a decir que no para ser más productivos y ganar más. El Club de la Mente, para quien no lo sabe, es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro, no importa cuáles sean las complicaciones, como puedes ver. Hoy estaba muy ocupado y sin embargo, aún más tarde, pero estoy haciendo el Club de la Mente. Mil libros, mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que te invito a que compartas, como siempre, esta transmisión para que lleguemos a más personas. Y para que todo este esfuerzo que estamos haciendo juntos, tú y yo, no quede en vano, sino que más bien perdure para siempre. Que seamos leyenda juntos, sin importar cuáles sean los problemas, como pueden ver, estamos aquí haciendo cosas importantes para la humanidad. Señoras y señores, hoy voy a hablar al respecto de aprender a decir que no. Aprender a decir que no. ¿Quién quiere aprender esto? Esto es importante, porque muchas veces en la vida queremos decir que sí, pero debemos aprender a decir que no. ¿Sí? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. ¿Quién ya compartió la transmisión? Déjame tu comentario si ya lograste compartir la transmisión. Voy a enviar saludos rápido y luego les voy a decir para qué sirve aprender a decir que no. ¿Por qué es tan importante este tema? Vale, enciso, saludas, segura, días, saludos, bárbaro, dice, Roy Kennedy, ya, saludos, ¿cómo estás? Marbella, buenas noches, Frank, chucha, no sé qué es chucha. Sergio Campos, saludos, Marlon, Gastón. ...para el mundo, porque saben que estamos aportando a millones de personas en el mundo cuando compartimos esto. Son personas que no se suicidaron por ver el Club de la Mente, personas que empezaron un negocio por ver el Club de la Mente, personas que dejaron de fumar, dejaron de emborracharse por ver el Club de la Mente, personas que reunieron a su familia una vez más por ver el Club de la Mente, personas que han ganado muchísimo más dinero por ver el Club de la Mente. Así que muchísimas gracias a toda la gente que comparte. Gracias, segura, dice, ya lo compartí, Alejandro Lazo también y Gemuel Estrella. Saludos desde Oregon. Vamos a hablar entonces de este tema. Alejandro desde Perú y Felipe de Jesús Luna. Este libro es de utilidad para aquellas personas que están agotadas por trabajar demasiado, pero es por estrés, por haber dicho tanto la palabra sí. Te dice alguien, hey, ¿me vienes a traer a mi casa? Sí. Hey, ¿será que me compras un teléfono nuevo? Sí. Hey, ¿será que vienes a trabajar hasta la tarde? Sí. No importa si tú tienes actividades, de todos modos estás diciéndole que sí a todo el mundo. Ese es un gran error porque claramente debemos ser agradables y generosos con los demás, pero hay veces que no se puede. Tú tienes trabajo y alguien te dice, hey, puedes hacer este trabajo por mí y le dices que sí y tú sabes que no puedes. ¿Alguna vez te ha pasado esto en la vida? ¿Que algún empleado o algún jefe o alguna persona de tu familia se acerca a ti y te dice, puedes hacer esto y tú sabes que no puedes porque estás ocupado y que no te va a dar el tiempo para hacer las actividades y aún así le dices que sí? ¿Sí? Pues bueno, hoy vamos a aprender a aprender a decir que no. Saludos Davidson y saludos María Mosquera. Gracias por compartir. ¿Sí? En este libro realmente la autora ofrece herramientas para tomar buenas decisiones porque la costumbre de adquirir más compromisos de los que puedes realmente realizar perjudica tus relaciones, tu salud, física y mental. ¿Sí? Tu nivel de estrés se eleva cuando estás diciéndole que sí a todo el mundo. ¿Conoces a tu pareja? Le dices que sí. ¿Conoces a tus hijos? Le dices que sí a todo. ¿Conoces a tu profesor? Le dices que sí. ¿Conoces a tu jefe? Le dices que sí. Entonces finalmente haces todo lo que todos quieran menos lo que tú quieres. Y esto es importantísimo entonces. ¿Aprender a decir que no? De hecho lo dice Warren Buffett, su secreto fue aprender a decir que no. Le ofrecieron miles de negocios y dijo este no, este no, este no, este sí. Hacer las cosas que realmente son importantes. Déjame tu comentario aquí debajo. ¿A ti alguna vez te ha pasado que has dicho sí, sí, sí a todo lo que te dicen y terminas más preocupado que nunca? Con más tareas irrelevantes que nunca. Pues bueno, la autora dice decir que sí constantemente es enfermizo y provoca un estrés innecesario. A la mayor parte de la gente le resulta difícil decir que no en el trabajo y en el hogar. Entonces alguien te dice, ¿te puedes quedar más tarde? Sí. ¿Me puedes venir a traer a la casa? Sí. ¿Puedes hacer esta tarea por mí? Sí. A todo el mundo le decimos que sí cuando sabemos que no podemos hacer algunas cosas. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Adriel Adonai, saludos. Rosmi, saludos para ti. Los adultos le dicen que no a los niños, pero no le pueden decir que no a los adultos. ¿Por qué? Arturo, saludos para ti de nuevo en vivo, dice desde Culiacán. Un abrazo para ti, Abraham. Saludos para ti también. Sí. Saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no es un equilibrio saludable verdaderamente en tu vida. Así que necesitas aprender a decir que sí o a decir que no. Fíjate, cuando tienes dificultades para decir que no y no dices nada, dudas o respondes con tal vez, lo voy a pensar, estás diciendo que sí todo el tiempo. Así que aprende a decir que no cuando realmente quieres decir que no. Este libro me encantó porque te va a dar 10 horas más al día. Pasamos 10 horas al día haciendo cosas de otros, que otros nos dijeron, que otros nos impusieron. Aprendamos a decir que no y vas a tener muchísima más productividad en la vida. ¿Sí? Te voy a decir cuáles son los problemas de decir que no. Matías, por ejemplo, dice, es lo que me pasa. Paso mucho estrés por decir que sí, el problema es que no puedo decir que no. Pues presta mucha atención a esta transmisión y ojalá que te sirva la información. Número uno dice, ¿por qué es problema decir que no? Para poner límites. ¿Por qué deberíamos decir que no? Para poner límites en pos de tu bienestar personal. Tú tienes derecho a tener un espacio físico, mental, espiritual, emocional. No tienes que hacer lo que todo el mundo está diciendo. Ah, haz esto, haz esto, haz esto. Y tú, nunca. ¿Sí? Cuando estás muy cansado para pedir con el pedido que te están diciendo y hacerlo bien, también es obvio decir que no. Edwin, saludos. Y Julio Borda, saludos. Frank Alwin, dice, ¿qué es lo que está diciendo? Infinitas admiraciones por ti, hombre. A seguir produciendo. Muchísimas gracias, Frank. Leonardo Franco, buenas noches. Saludos. Enfocado, dice, Arturo Arteaga. Un abrazo. Me compraste, dice. ¿Cómo así? Por su seguridad personal o por tu defensa propia, a veces tenemos que decir que no, también. ¿Quieres ir ahí a ese lugar oscuro? No, yo no voy ahí. Por su seguridad personal, sí. Para hacerte espacio en tu propia vida, en tu cronograma de actividades, para otras oportunidades que tú deseas perseguir y no con lo que te están diciendo, también tienes que decir que no. Cuando sientes que no tienes el control de tu vida, también tienes que decir que no. Cuando otras personas te tratan mal o se están aprovechando de ti, también tienes que decir que no. Es clarísimo. Se están aprovechando de ti, se están aprovechando de que tú le dices que sí a todo, tienes que aprender a decir que no. Ya. ¿Sí? Porque si no, los vagos aprovechan de otras personas. Cuando alguien amenaza a tu persona y tus valores, tienes que decir que no, por supuesto. Cuando no está siendo sincero contigo mismo, con tus valores y principios, tienes que decir que no. Cuando le piden un acto ilícito, es un gran ejemplo, contrario a la ética o deshonesto, la respuesta es no. No, deja de sentirte obligado a decir que sí a todo, incluso aunque se ofendan. Sí, incluso aunque se ofendan. Deja de sentirte obligado a decirles que sí a todo el mundo. ¿Sí? ¿Y por cuáles son nuestros miedos? Los miedos de no decir que no a la gente. Número uno, riesgo a desagradarle a los demás o a que pueda ser juzgado de áspero, indiferente, pesimista, maleducado, egoísta, las palabras que quieras. La respuesta verdaderamente que yo te daría es, ¿y qué? Si alguien piensa que yo soy áspero, indiferente, pesimista, maleducado por decir que no a algo que no quiero hacer, mi respuesta sería, ok, me parece fenomenal que pienses así, no tiene relevancia conmigo. Si yo te digo que no, es porque no quiero hacerlo. ¿Sí? Aprendamos eso porque pasamos la vida diciéndole que sí, que sí, que sí a toda la gente y nunca nos queda espacio para nosotros mismos. Y como te digo, no se trata de ser desagradable tampoco. ¿Sí? No se trata de ser una persona pesada. ¿Sí? Una persona prepotente. Para nada. Sencillamente, cuando tú no tienes la necesidad de hacer algo y el deseo de hacer algo, no hay que hacerlo, señores. Salvador, un abrazo, muy buenos consejos. Dice, gracias por compartir, Leonardo Franco, esta transmisión. ¿El riesgo a no poder concretar una venta o cerrar algo? Tampoco. ¿El riesgo a que te califican de egocéntrico o como que no perteneces al equipo? ¿Por qué? Porque siempre dices que no. Pues sí, porque siempre me preguntas cosas que no voy a hacer. ¿Riesgo a no obtener el aumento? Por ejemplo, que deseas riesgo a perder futuras oportunidades. A veces no dices que no porque, ah, aquí tengo más oportunidades después. Sí, pero si ya te están tratando mal desde el principio, seguro en el futuro no te van a tratar mejor que eso. Piénsalo, porque son cosas que ya sabemos pero que no las aplicamos en la vida. Si alguien te dice desde el principio y te obliga y se está aprovechando de ti, y tú dices, es que en el futuro me van a dar más oportunidades. No. ¿Por qué tú crees que alguien que te trata mal en el principio después te va a dar más oportunidades? Al contrario, cada vez te van a dar menos oportunidades. Rodrigo, saludos a Abigail, Marvin, Luna, saludos a todos ustedes. Riesgo a no obtener el descuento, riesgo a perder futuras oportunidades. Rodrigo dice, saludos, hace tiempo que no te veía en vivo. Felicidades por la constancia. Por supuesto, ya lo hemos dicho, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Hay personas que se motivan y empiezan a trabajar y tal. Y antes de que tú te motivaras, yo ya estaba aquí. Y después que tú te motives y trabajes, yo también voy a seguir aquí. Y cuando tú te desanimes y ya no quieras hacer nada, yo también voy a seguir aquí. Entonces estamos antes, durante y después de tu tiempo de motivación. ¿Para qué? Para seguirte motivando a ti. Porque el Club de la Mente yo lo hago para la gente, lo hago para ustedes. Para que aprendan y que mejoren cada día. Que vean cómo la disciplina genera resultados extraordinarios. No en el corto plazo, quizás. Hay personas que me dicen, ¿para qué sigas haciendo el Club de la Mente? Si puedes ir a un canal de televisión o puedes ir a no sé dónde. Y ahí vas a lograr más cosas. Y les digo, hey, este es un reto de disciplina. Para mostrarle al mundo cómo cuando alguien pasa a través de todo eso. La televisión la podemos hacer, la radio la podemos hacer, el internet pagamos publicidad. Tenemos un video que ayer nada más llegó a 22 mil personas. Un video en un día. Y la gente ni lo sabe. Y me dicen, ¿para qué es el Club de la Mente? Para inspirar a las personas y mostrarles cómo la disciplina es algo importante. Irving dice, qué interesante. Gracias, Irving. Emilio, gracias por compartir. Riesgo a tener que enfrentar el enojo que provoque la decisión. Y esa es la razón más importante por la cual no decimos que no. Riesgo a enfrentar el enojo. De la otra persona, porque le digas que no. Bueno, ¿sabes qué? Si yo le digo que no a alguien y se enoja, ya te conocí. Ah, no sabía que tú te enojabas cuando yo decía que no. O sea que qué. ¿Esperas que te diga que hacía todo? Y fíjate, no estoy siendo una persona pesada cuando digo estas cosas. Simplemente estoy conversando con la otra persona. ¿Por qué si yo no quiero hacer algo y te digo que no te enojas? Cuéntame. ¿Qué más? ¿Cuáles son las cosas malas con no aprender a decir que no? Tu trabajo resulta perjudicado. Tus relaciones se dañan. Sí, porque te estás estresado, malhumado, deprimido, enojado con el otro porque te obligó. Fíjate, tú no dijiste que no y después piensas que el otro te obligó. Y no es así. Fuiste tú, el que no se atrevió a decir que no. Así que es tu culpa. Tu salud se ve perjudicada porque te molestas, estás cansado. ¿Sí? No tienes tiempo para nada. Te conviertes en una persona que complace a los demás. Solo estás para los demás. No tienes tiempo de nada. Gastas dinero que no tienes que gastar porque entonces tienes que gastar dinero en qué? En quedarte más tarde, en comprarnos comida, en hacer lo que quieran los demás. No es lo mejor, la verdad. ¿Sí? Y decir que no es un acto de claridad. Es un acto de criterio. Es un acto de amabilidad muchas veces. Just Lady, gracias por compartir. Dice, muchísimas gracias a ti, la verdad. Abigail, un abrazo para ti. Es para ustedes que hacemos el club realmente. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Imagínense, venía manejando un gran tráfico, no llevaba suéter. Casi me enfermo, me puse esta cosa fea. Y aún así lo hacemos. Estaba hablando con alguien muy importante. Y hago el crudamente, señores, para ustedes. Martín, un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir sobre este libro? Que me encanta la verdad al respecto de aprendan a decir que no. ¿Sí? Sin efectos negativos. ¿Cómo decir que no sin efectos negativos? Te voy a dar los consejos finales. Número uno, tener tacto y ser elegante, pero mantener una postura firme. Cuando dices que no es no, pero no se trata de decir no quiero. ¿Sí? Sino tener tacto para decir que no y ser elegante. Incluso dar razones. Elegir bien las palabras sin dejar dudas o malas interpretaciones. Hay personas incluso que les dicen, a quienes no saben decir que no, pero ¿eso qué significa? ¿Que sí o que no? Porque no lo dejas claro. Deja claro que dijiste que no. Decir no en voz alta también, que escuchen, que estás diciendo que no. Formulando preguntas al respecto de, hey, pero ¿por qué quieres que haga esta actividad? Elaborando una lista de puntos fuertes y prioridades. ¿Sí? Dándose cuenta de que decir no es el curso ético de acción. ¿Sí? Porque no puedes cumplir con eso. Si tú no puedes cumplir con una tarea, ¿por qué vas a decir que sí? Ay, voy a ver cómo le hago. No. Es no, porque no vas a poder hacerlo. Y más bien vas a molestar a la persona porque no lo hiciste. Henry, gracias, gracias por compartir. Un abrazo para ti. Dándose cuenta de que tienes una responsabilidad moral y ética en decir no. Porque decir sí sería incorrecto. Una vez más lo mismo. Si no vas a poder cumplir, ¿para qué vas a decir que sí? Estableciendo una política del no. Elabora pautas personales que determinan cuáles son las circunstancias en las que puedes decir no fácil y rápidamente. ¿Sí? Porque entran en conflicto con tu política. Matías dice, muy buen punto. Muchas gracias, Gabriel. Así se conoce a la gente cuando se enojan. Y la verdad me siento culpable y me arrepiento cuando llego a casa. Me encanta que te esté gustando la información. Me encanta que la apliques en tu vida. Que mejores tu vida gracias a eso. Porque para eso es el club de la mente. Manteniendo el contacto visual. Utiliza un tono de voz agradable. Sea amable y adopta una actitud positiva. ¿Sí? Recuerda, y aquí es algo fundamental. Este es mi mensaje final al respecto de por qué decir que no. Recuerda que tú le estás diciendo que no a la pregunta, a la consulta, a la circunstancia. Tú no le estás diciendo que no a la persona. Tú no estás rechazando a la persona. Esa es la razón por la cual nos da miedo decir que no. Porque pensamos que estamos rechazando a la persona. Pero tú estás rechazando a la circunstancia. Date cuenta de eso. Vamos a ver quién está por ahí. Gracias, Andrea Rivera. Un abrazo. Cuando pierden el eje, ahí es lo esencial, dice Daniel. Abel, muchísimas gracias. Muy buen tema. Saludos desde Guadalajara. Sí, es peor decir que sí cuando no vas a poder decir que sí. Es peor decir que sí cuando tú sabes que no puedes decir que sí. Así que hay que aprender a decir que no, señoras y señores, en los momentos clave. ¿Qué les puedo decir? Si ustedes me conocen, saben que soy una persona que le dice sí a 99% de las cosas que me piden. Pero hay un no, un no por ciento muy importante en el cual es un no rotundo. Aprendamos a decirlo, señoras. Aprendamos a decirlo, señoras. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco, el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos, todos, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Porque para eso es el Club de la Mente. Para ti, para que te inspires, para que vivas extraordinario, para que desarrolles el músculo de la disciplina. Y te des cuenta cómo tener una actitud arrolladora no es algo de nacimiento. Es algo que tú creas en tu mente y que es necesario para alcanzar lo que deseas. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.